Ella me llama por el Trap Bone, Nokia Motorola, Edison Ella me llama por el Trap Bone, no deja huella, no la llame que ella llega Ella me llama por el Trap Bone, Nokia Motorola, Edison Ella me llama por el Trap Bone, no deja huella, no la llame que ella llega Estaba con el Flex dando lidia, antes que existiera social media Siempre fresh predicando una biblia, always on the low with a diva Siempre fresh con los J's, antes de la moda, Jota, más fly que yo No me jodas, eso no se puede, es un gangsta, solo en las redes You got mail, no te desesperes, a fin, do it better Tengo más escuelas que Harvard en las leyes Extradictable sin los haters en esto, desde los 90 Retail, nada de reventa, entra la llamada y revienta I'm the plug, el que te conecta Ella me llama por el Trap Bone, Nokia Motorola, Edison Ella me llama por el Trap Bone, no deja huella, no la llame que ella llega Ella me llama por el Trap Bone, Nokia Motorola, Edison Ella me llama por el Trap Bone, no deja huella, no la llame que ella llega Never drop a call, 100% puro You middle of the mall, esto es pa' lo duro En los días de hora, ya llegó la hora Tengo fila, tengo fila, ellos hacen fila Ground Hill 96, so mi fila Tomando N.S.E., I'm a fashion killer People's champ, can't find a villa They can try, can't beat us Esos tipos raros, hago lo que quiero Eso está claro Interceptan la llamada, esos Yeezy tan raros Soy original dando cara, Big Papa como Wallace Baby, baby Ella me llama por el Trap Bone Nokia, Motorola, Erickson Ella me llama por el Trap Bone No deja huella, no la llame que ella llega Ella me llama por el Trap Bone Nokia, Motorola, Erickson Ella me llama por el Trap Bone No deja huella, no la llame que ella llega ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video